Muy buenas gente, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Menudo lío ha montado Google y es que acaban de lanzar una nueva versión de Android 13 En este caso Android 13 QPR 3 Que además viene acompañado de un montón de novedades que son habituales mes a mes en sus dispositivos El caso es que parece ser que tenemos un auténtico jaleo de versiones Porque entre Android 13, la versión QPR, la beta de Android 14 Bueno, un lío que tiene montado la gente de Google que no hay por donde cogerlo Y es que para hacer la cosa aún más interesante Con esta nueva actualización han lanzado algunas de las funciones que son exclusivas de Android 14 Algo que yo creo que no tiene mucho sentido, pero que nosotros podremos disfrutar Así que venga, vamos a meter la intro que te voy a enseñar todas estas novedades Y es que como os comentaba en la introducción, esta no es una actualización normal Ya que han combinado la versión QPR 3 de Android 13 Con ciertas novedades de la Feature Drop del mes de junio Esto, por si no sabéis lo que es, bueno, pues son pequeñas actualizaciones con mejoras a nivel de teléfono móvil Que suelen llegar a los Google Pixel mes a mes Y es cierto que muchas de estas funciones, pues oye, finalmente se quedan exclusivamente los Google Pixel Pero también hay muchas otras funciones que terminan por llegar a otras marcas y también a otros fabricantes Pero bueno, no me voy a enrollar y vamos a empezar ya con los cambios que trae esta nueva versión Y quiero empezar en este caso con la cámara, porque efectivamente contamos con una nueva versión de la cámara de Google En este caso la versión 8.9 que ya está disponible en el Google Play Store Aquí os comentaré que nos vamos a encontrar dos novedades principales La primera afecta única y exclusivamente a los Pixel 7 Pro Y es que para estos teléfonos móviles han lanzado el modo macro en grabación de vídeo Es decir, que a partir de ahora si quieres grabar un vídeo súper cerca de cualquier objeto o de cualquier elemento Lo vas a poder hacer Y para esta función pues lo que han hecho es utilizar el sensor gran angular para todo el tema del enfoque De hecho puedes enfocar objetos hasta un mínimo de 3 centímetros Ya os digo que en líneas generales los resultados son bastante espectaculares Pero seguramente la segunda de las novedades sea una de esas funciones que termines por utilizar mucho más que el vídeo en modo macro Y es que con esta nueva actualización los teléfonos de Google van a tener el clásico reconocimiento de la palma de la mano con la cámara frontal Esto pues seguramente ya sabréis cómo funciona Es decir, activas la cámara selfie, levantas la mano, el teléfono reconoce la palma de la mano Y en base a eso pues inicia un temporizador Un temporizador que en este caso va desde los 3 hasta los 10 segundos para que te puedas hacer un selfie Y todos aparezcáis en esa foto perfecta Y continuamos con una de esas funciones que yo sinceramente no esperaba ver pues más o menos hasta el mes de septiembre Y es que eran funciones que fueron anunciadas con Android 14 Y como ya sabréis pues por ahora sigue en fase beta El caso lo que importa es que parece ser que contamos con nuevos fondos de pantalla Pero ojo que no son colecciones sino que son nuevas funciones que yo sinceramente creo que son de lo más interesantes Y es que con esta nueva versión ya tenemos disponibles las posibilidades de crear fondos de pantalla con emojis Y también los fondos de pantalla cinematográficos Los primeros pues es básicamente lo que su propio nombre indica Es decir, que puedes elegir varios emojis y combinarlos como tú quieras Además de todo esto pues puedes cambiar la configuración del patrón, de los colores Y también configurar si son interactivos o no lo son Es decir, que puedan reaccionar a cuando tú toques la pantalla de tu teléfono móvil con una pequeña animación Por otro lado contamos ya con los fondos de pantalla cinematográficos Que esto es básicamente el efecto 3D en cualquiera de las fotos que tengas en tu galería Ya os digo que de cara a aplicar este tipo de efectos pues no tiene mayor complicación Que simplemente elegir la foto que tú quieras y automáticamente el teléfono se va a encargar de todo Hay que decir que este efecto 3D pues también se ayuda del giroscopio Para dar esa sensación de profundidad en función de cómo muevas tu teléfono móvil Y con esto llegamos a otra de las novedades Porque ya os adelanto que son muchas las novedades que llegan con esta actualización Y en este caso también nos vamos a encontrar cambios en la pantalla de bloqueo De hecho a partir de esta nueva versión cuando queramos acceder al menú Home que tenemos en la pantalla de bloqueo Nos va a activar un nuevo panel con acceso directo a todos los elementos que tengamos vinculados Es decir, que si en casa tienes por ejemplo bombillas inteligentes, un televisor inteligente, enchufes inteligentes Los vas a poder controlar desde tu teléfono móvil sin necesidad de desbloquearlo De hecho es una de esas novedades que yo sinceramente creo que vienen un poco de la mano pues oye Para acompañar al lanzamiento de la Pixel Tablet Más allá de todo esto deciros que también nos vamos a encontrar ciertas mejoras en aplicaciones que oye Pues normalmente no tienen tanto protagonismo Y es que por ejemplo la aplicación de grabadora pues también va a contar pues oye con sus novedades Por ejemplo vamos a tener mejoras de cara a la búsqueda de etiquetas Que esto es básicamente cuando hay varias personas hablando a la vez El teléfono es capaz de etiquetar a cada una de estas personas Bueno pues a partir de ahora deciros que la búsqueda va a ser notablemente mejor Lo mismo nos va a pasar con todo el tema de la transcripción Es decir todo el tema de convertir voz a texto lo vas a poder exportar y vas a conservar también todas las etiquetas Con esto llegamos a otro de esos apartados que a lo mejor no es tan popular Pero aquí os diré que creo que hay muchas novedades que vienen a combatir a los cambios que hemos visto en iOS 17 Y es que en este caso tenemos que hablar de ciertos cambios que afectan al ámbito de la seguridad Por ejemplo nos vamos a encontrar que a partir de ahora vamos a poder ejecutar la comprobación de seguridad Directamente desde Google Assistant Y esto pues si no sabes lo que es es una función que se parece muchísimo A la función de comprobación de iMessage que Apple acaba de lanzar Es decir una función que lo que va a hacer es convertir tu teléfono móvil En un elemento pues para comprobar que tú estés bien por ejemplo cuando sales a correr por la noche Además de todo esto también nos vamos a encontrar ciertos cambios en la detección de accidentes de coche Que a partir de esta nueva actualización también va a ser capaz de enviar la ubicación y el estado de tu teléfono móvil No solamente al servicio de emergencias sino también a los contactos que tú tengas configurados De todos modos y para ser justos pues hay que decir que estos cambios pues yo creo que no son lo mismo que la comprobación de Apple Que por cierto si no sabes cómo funciona pues comentarte que ya hemos hablado en varias ocasiones de esta nueva función Y te voy a dejar aquí un vídeo nueva tarjeta para que le eches un vistazo Continuamos con más cambios que van a llegar con esta nueva actualización Y toca hablar de la vibración háptica de nuestros teléfonos móviles Una de esas características que yo personalmente valoro mucho y parece ser que la gente de Google también lo hace De cara a esta nueva actualización nos vamos a encontrar que va a ser adaptativa Es decir que va a ser capaz de interpretar la superficie en la que está para ajustar la intensidad de la vibración Y es que seguramente a todos nos ha pasado que si tu teléfono móvil está en una superficie rígida y dura Pues nos encontramos que la vibración pues parece que es un terremoto Pero en cambio a lo mejor está en el sofá y ni siquiera te estás enterando de que el teléfono está vibrando Bueno pues comentaros que modelos como el Pixel 6a en adelante van a disfrutar de esta nueva función de vibración háptica adaptativa Estos serían los principales cambios que van a llegar a los teléfonos Android con esta nueva actualización de QPR3 Aunque también os comentaré que hay otras novedades que van a afectar a otros dispositivos Dispositivos como por ejemplo podría ser el Pixel Watch o también dispositivos con Wear OS Pero ya os digo que creo que todo eso pues mira a lo mejor lo dejamos para otro vídeo Ahora la sensación que me quedo con esta actualización es que han adelantado ciertas novedades que eran propias de Android 14 Y con ello pues lo que han conseguido es que el hype hacia esta nueva versión pues oye haya bajado notablemente Y es que ya os digo que si dejamos de lado todo el tema de los fondos de pantalla y algunos aspectos de personalización Me da la sensación de que Android 14 pues no viene a aportar mucho De todos modos si no me crees ya hemos hablado de la actualización de Google Y si no has visto ese vídeo pues como siempre también te voy a dejar aquí otra tarjeta para que le eches un vistazo Y así a lo mejor si tú le echas un vistazo me dices Oye Antonio pues mira hay estos cambios, hay estos otros Y realmente Android 14 sí que tiene sentido Y para ello pues ya sabes que siempre puedes utilizar el apartado de comentarios que tienes aquí abajo y también las redes sociales Con esto terminamos el repaso de una actualización que sinceramente creo que le ha quitado muchísimo sentido a Android 14 y también a su lanzamiento Pero bueno yo os digo que eso es solamente mi opinión y para terminar quería comentaros lo de siempre Que espero que os haya gustado el vídeo pero sobre todo que os haya resultado útil Y oye que no os olvidéis que nos vemos en el próximo como siempre así que ya sabéis no os lo perdáis